En mi casa, les encantó el video de Tachi, hoy lamentablemente no tengo a Tachi aquí, pero bueno, estoy yo y voy a hacerle una receta muy fácil, un arroz con leche en honor a Cadi, me lo pidieron varias de ustedes, pero bueno, se lo voy a hacer en honor a todas, porque todas me apoyan y a todas les estoy siempre agradecida, pero bueno, principalmente Cadi, que en los últimos programas siempre me han dicho y en las directas a Cadi, y a algún arroz con leche, a algún arroz con leche, bueno, pues entonces poquito a poco la voy complaciendo a todas y entonces aquí estamos, quiero mostrarles aquí, como pueden ver, ya yo les mostré en el otro programa donde yo hacía mis videos en la cocina del patio y bueno, pues obviamente este quise hacerlo acá adentro para que ustedes vieran, los que son nuevos en el canal, los que no han visto mis videos anteriores, para que vayan conociendo un poquito más de Cadi y Susa, y bueno, pues así iremos amenizando más y haciendo los programas más amenos. Quiero decirles que para esta receta es una cosa muy sencilla lo que vamos a utilizar y antes de ir a los mercados presidentes, les voy a decir todos los ingredientes, voy a usar un poquito, como ven aquí, de leche de vaca, se me había olvidado ponerla antes, pero bueno, ya me acordé. Voy a utilizar leche de coco, leche evaporada, leche condensada, canela molida, canela en rama, limón que le vamos a echar unas cascaritas que le da un toque muy sabroso y vamos a usar coco. En este caso yo había comprado en los mercados presidentes, como ustedes van a ver en el video, había comprado el dulce de coco en lata, pero como después decidimos hacer el programa aquí, pues se me quedó la lata de dulce allá y como digo yo, cuando no hay perro se montea con gato. No vamos a dejar obviamente de echarle dulce de coco, de hacer el arroz con leche con coco y entonces aquí les quiero mostrar que lo voy a hacer con el arroz bolito, esto es un arroz tipo valenciano, es el arroz divino, este arroz bolito es el arroz divino para hacer el arroz con leche. Hay muchas marcas, esta marca que voy a utilizar aquí porque fue el primero que vi cuando grabamos allí, pero igual pueden utilizar cualquier marca, igual lo pueden hacer con otro tipo de arroz, con arroz amin, con arroz de grano largo, pero yo en mi particular les recomiendo este arroz. Y pues nada mi gente, antes de ponerlo a hacer, vamos a ir a pasar al video del mercado presidente para que vean lo que allí sucedió y los espero aquí de regreso. Bueno, pues obviamente como les dije ahí en el programa, con anterioridad vamos a hacer un arroz con leche porque tengo que complacer a varias de ustedes, mi seguidora, yo siempre les digo a ustedes que si quieren que haga algo, pues ustedes me lo dicen y obviamente en el poco tiempo que tenemos, pero con tremendo cariño y amor en abundancia, lo vamos a hacer. Y este programa hoy es para ti, Kadi, que eres mi seguidora y bueno, no se me ponga brava ninguna, pero bueno, Kadi está ahí desde el principio y ella era la que estaba en unos programas anteriores diciéndome, otras madres que después les voy a mencionar, al arroz con leche, al arroz con leche. Y bueno, pues entonces, igual que el día que hice, ni me acuerdo que fue la otra receta que hice, que quería atleti y en estos momentos ni me acuerdo, quizás después a medida que va pasando el programa me voy acordando. Y bueno, la complacía de ella y ese programa lo hice pensando en ella, bueno, pues Kadi, este programa del arroz con leche, obviamente lo voy a hacer pensando en ti. Para todos ustedes que me apoyan y que me ayudan y que les agradezco siempre, pero pensando en cada. Mira, lo vamos a hacer, voy a utilizar leche de coco, la leche de coco le da un sabor, aparte que vamos a hacer el dulce, el arroz con leche con coco, pero aunque no leche de coco, siempre le echo la leche, porque le da mucha cremosidad y queda divina. Estas láticas de coco, aquí las pueden encontrar también, la leche condensada, leche evaporada, ustedes verán que rico va a quedar. Y el arroz bolito, este arroz bolito, hay muchas marcas, puedes coger cualquiera, este arroz bolito, aquí está muy barato, es el divino, el especial para hacer el arroz con leche. Unas cascaritas de limón, canela que por ahí se me cayó y leche de pomo, o sea que le vamos a echar las tres leches, leche condensada, leche evaporada, leche de esto, cuatro leches y leche de vaca o leche de pomo, como ustedes le quieran llamar. Y ustedes verán que rico nos va a quedar este arroz con leche, así que esperen el final y ya verán. Y después me dejan dicho, por supuesto. Tomate flum, 78 centavitos la libra, buenísimo. Ají verde, 88 centavos la libra, baratico. Con verde, cuatro libras por un dólar. Miren para acá, muslos de pollo con encuentro fresco, 78 centavos la libra. ¡Qué locura! Chuletas de cerdo perfectas para papillú, 1.28 la libra. Me llevo tres. Leulón, papel de baño, 4 rollos, 98 centavos. Papel toalla, fiora, 6 rollos, 4.98. Y para refrescar, 24 coronitas, la caja, 20.98. Están acabando en Presidente de Supermarket. ¿Tu dinero rinde más? Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. Grande entre los grandes. Bueno, mi gente, pues ya estamos de vuelta. Ya ustedes vieron que compramos todas las cosas en los Mercados Presidentes. Señores, yo les voy a decir algo. Modestia aparte, esto no es que a mí me manden a que lo diga, nada. Los precios están carísimos en todos lados. Donde único ustedes pueden encontrar los precios más módicos en el Mercado Presidente. Yo se los sugiero porque la verdad que siempre voy allí. Ustedes saben que siempre, 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 antes de yo estar en Univista, antes de todo eso, siempre yo les recomendé los Mercados Presidentes porque es verdad que desde siempre donde más barato se puede comprar es allí. Y ahora, como está la cosa y como están los precios, los Mercados Presidentes, fíjense de eso. Bueno, después de darles toda esa muela directa al pulmón porque me interesa que, ustedes saben que compren las cosas más baratas porque tenemos que correr donde nos ahorremos 4 kilitos, ahí estamos. Vamos entonces a poner en nuestro arroz, como les dije, el arroz bolito. Es el arroz que me gusta para esto. Voy a hacer este paquetico que tiene, para la información de todos ustedes, 12 onzas. Que viene siendo como una latiga de arroz. Viene siendo así. Hay quien no lo lava, pero a mí me gusta lavarlo. Aunque sea una lavadita, me gusta darle al arroz. Bueno, mi gente, pues nada, yo espero que estén disfrutando aquí de estos programas que estamos haciendo aquí. Ya, como les dije, me dejan dicho si les gusta, si no les gusta, me lo dejan dicho. No teman de que la olla, pues les vaya a explotar, ni ningún tipo de cosa de esas. Incluso en la olla eléctrica, en la esclava, igual pueden hacer el arroz. El arroz con leche. Porque, ¿saben qué? De la otra forma se demora mucho. Y uno vive una vida tan agitada, mi gente, como siempre estoy diciendo. En este pueblo se vive una vida tan agitada que tenemos que estar buscando la forma de hacer las cosas, pues más rápidas y más sencillas. Mira, quiero que vean la cantidad de agua que le he hecho. Porque yo sé que en otras ocasiones, cuando yo se lo he hecho, pues ustedes me han preguntado que cantidad de agua es la que le he hecho a la olla. Vamos a ponerlo en la olla esta, la hornilla grande, pero en la parte de abajo, ustedes saben que tiene la hornilla más grande afuera y pues la más chiquita de la parte de adentro. Ahora, le vamos a agregar unos palitos de canela para que le dé un toque. Aparte de que le vamos a echar, por supuesto, la canela molida después, pero obviamente tenemos que echarle la canela para que le dé un buen sabor. También le vamos a agregar unas cascaritas de limón. A mí me encanta, hasta cuando me estoy comiendo el poquito dulce, chupar la cascarita. A mí me encanta el limón e incluso cuando me estoy comiendo el dulce, que me toco una cucharadita, con la cascarita de limón, me gusta chupar la cascarita. Bueno, quería decirles porque no me acuerdo, perdónenme quién fue, que me preguntó dónde había comprado estos cuchillos. Estos cuchillos los compré en Amazon, señores. Bueno, en realidad no los compré, en realidad me los regaló una suscriptora, pero bueno, eran de Amazon. Ahora le vamos a poner el pitón a la olla y cuando la olla empiece a sonar, muy sencillo, cuestión de 5 o 6 minutos. Ya cuando ya empiece el sonidito ese de la ollita esa de Cuba, que no se nos puede olvidar, señores. Bueno, los que venimos allá del lugar, no se nos puede olvidar ese sonidito. Pues entonces le bajamos la candela y ahí después esperamos de 6 a 7 minutos, más o menos un poquitico que el arroz hablando. Y ya, esto es un proceso muy fácil, es una receta muy rápida de hacer. Y ahorita ustedes verán que estamos comiendo un arroz con leche con coco, espectacular. Y así que vamos a un corte comercial en lo que nuestra olla suena y se hablan de la roja. Tomate plum, 78 centavitos la libra, buenísimo. Ají verde, 88 centavos la libra, para ti cojo. Con verde, 4 libras por un dólar. Miren para acá, muslos de pollo con encuentros frescos, 78 centavos la libra. ¡Qué locura! Chuletas de cerdo perfectas para papillón, 1.28 la libra. Ahí llevo 3. Leulón, papel de baño, 4 rollos, 98 centavos. Papel, toalla, fiora, 6 rollos, 4.98. Y para refrescar, 24 coronitas la caja, 20.98. Están acabando en Presidente de Supermarket. ¿Tu dinero rinde más? Presidente de Supermarket. Presidente de Supermarket. Mercado Presidente, desde hace muchos años, es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. Grande entre los grandes. Presidente de Supermarket. Miren esa olla como está ya. Así que vamos a apagar el fogón un momentito. Bueno, vamos a dejar el fogón encendido igual y poner la olla para acá para botarle la presión. Ahora ya que le botemos la presión a la olla, pues entonces vamos a los cubanos. Vamos a los cubanos, señores. Tabaco y ron. A los cubanos. Si la ponemos debajo de la pila, miren, enseguidita bota la presión. Enseguidita. Así que esto no podemos demorarlo. Ustedes saben que en los programas que estamos haciendo, de televisión, de los programas de YouTube, de todo eso, pues no podemos demorarnos tanto tiempo para poder complacerlo y que el programa quede bien y sobre todo que la receta la podamos hacer. Miren cómo nos quedó ya el arroz. Bueno, y si ya ahí está listo y vieron, pues ahora le vamos a agregar el poquito de leche de vaca. De leche, mira, siempre, siempre digo leche vaca. La leche de, la leche pombo. Ahora le vamos a agregar la lata intera de leche de coco. Esto va a quedar espectacular. Mandado y zumbado va a quedar esto. Ahí vamos a ir revolviendo. Ya esto de aquí para allá no se demora mucho porque al haber ablandado bien el arroz en la olla, pues ya no se nos demora mucho para hacerlo. ¿Ven? Ya le agregamos la leche evaporada y ahora le vamos a agregar, pues, la leche condensada. Aquí si nadie me coge ningún utensilio, en univista me cogen las cucharas, me cogen los cuchillos. ¡Ay, mi madre! ¡Qué niños aquellos punyaveros! Ustedes saben que aquí no hay marca. Lo mismo cualquier marca de leche evaporada. La más económica. La más económica. Vamos a echarle un trincito de sal para que le dé el toque. Para que le dé el toque. Ya, aquí solo nos resta. No le voy a echar más azúcar ni nada. Y el coco que le voy a echar, no crean que se me olvidó. El coco que le voy a echar, ¿qué sucede? Que a Tachi le gusta sin coco. Y obviamente, si ya yo lo estoy haciendo aquí, obviamente que Tachi lo va a comer. Allá se pone malcriado con la aceituna, con esto, con aquello, con la mostaza, con el que se yo. Pero aquí ustedes saben que esa malcriadez a mí me persigue. Entonces, ahora yo espero que ya el dulce coja su tono. Y cuando él coja su tono, entonces que yo le voy a echar el dulce de coco, yo le saco un poquito a Tachi primero y pues después le agregamos el coco. De azúcar no tengo ni que probarlo porque yo sé que un paquetico de 12 onzas de arroz no necesita más dulzor que la leche condensada. Aparte que el dulce de coco también tiene su azúcar. Y ahora solamente tenemos que esperar que seque un poquito. De todas maneras, déjame probarlo. Escapado. Aquí tengo lo... Ahora vamos a coger estos pucelitos de barro que tengo aquí porque siempre que hago dulce y principalmente cuando son dulces cubanos, señores, me gusta echarlo echarlo aquí en estas vasijitas de barro. Me las regaló el vecino. El vecino de aquí al lado. Ustedes, los que me siguen por mis videos de aquí de la casa. Ustedes saben que aquí tengo un vecino que no se quiere mudar. Ustedes querían una permuta para acá para ser vecina mía, pero yo le ponía y todo, pero el tipo me dijo no, 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 estás loca. Si yo como arroz con leche, yo hago... Yo cuando tú haces harina, le encanta la harina. Los fines de semana, por lo regular, casi siempre hago harina con gobo frito porque me encanta, me encanta. Aquí a todo el mundo le gusta con huevo frito la harina de maíz seco. No me gusta ni con picadillo ni con ninguna de esas cosas. Solo me gusta con... ¿Cómo se llama? Con huevo frito. Y entonces el vecino también la come y él me regaló esta vasijita. Entonces, mi gente, en lo que ya preparamos y quito todo esto y esperamos que el dulce esté, nos vamos a ir a un corte comercial. Enseguidita estamos aquí. Tomate plum, 78 centavitos la libra. Bonito. Ají verde, 88 centavos la libra. Para ti con verde, 4 libras por un dólar. Miren para acá, muslos de fuego con encuentros frescos, 78 centavos la libra. ¡Qué locura! Chuletas de cerdo perfectas para el barbillón, 1.28 la libra. Me llevo 3. Leulón, papel de baño, 4 rollos, 98 centavos. Papel toalla, fiora, 6 rollos, 4.98. Y para refrescar, 24 coronitas, la caja, 20.98. Están acabando el presidente de Supermarket. ¿Tu dinero rinde más? Presidente de Supermarket. Presidente de Supermarket. Mercado, presidente, desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado, presidente, hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado, presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado, presidente, no me canso de decirlo, grande entre los grandes. Presidente de Supermarket. Bueno, mi gente, fue tan corto el corto comercial que no me dieron tiempo a, ¿cómo se llama? A que botara toda la basura que tenía que botar. Ahorita me tuvieron que alcanzar la espumadera, ahora me tuvieron que alcanzar el cucharón, porque, bueno, ustedes saben que por lo regular nunca cocino acá adentro. Y entonces, pues todo lo tengo allá afuera. Pero, bueno, ya estamos listos. Ya tengo los platicos, aquí tengo el polvito de canela que le vamos a echar. Y, bueno, pues lo tengo todo. El coco que le vamos a echar después. Y esto ya casi que está a punto de caramelo. Quiero darle unos saluditos, mi gente, porque sé que que siempre me comentan que siempre están ahí. Quiero mandarle un besotote bien grande a Erna. Todos están muy preocupados con las cosas de la niña ahí en Guyana. Yo sé que todos están preocupados, pero, bueno, gracias a Dios todo está saliendo bien. También quería agradecerle todos los comentarios de los videos que les puse de la tienda de Emi. y también quería agradecerle porque yo sé que a ustedes les gustan mucho esos videos. Y entonces siempre me hacen comentarios tan lindos que por eso quise agradecerle. El día que hice los huevos rellenos, a pesar de que era una receta tan sencilla, pues, bueno, les gustó mucho y recibí muchos comentarios bonitos. Como Mari G, que me dijo que los huevos habían quedado mandados y zumbados. Leticia González siempre, como que ella tiene Leticia tiene una mente muy fértil y siempre me dice, no, así, asado. Pero es que Leticia, ella no se graba de que yo hago las cosas a mi manera. Yo sé que quizás cualquier receta que yo pueda hacer, tenemos que ir revolviendo para que no se nos pegue. Yo sé que cualquier receta que yo pueda hacer, quizás ustedes la hagan de una manera diferente. Yo entiendo eso, pero es que el problema es que yo siempre se los digo a ustedes. Ustedes pueden ver un canal de YouTube y ven una receta y le echaron ají y después dieron más para adelante y dieron otra y le echó cebolla. Eso es así. Claro, que yo no me pongo brava porque me den ningún tip, porque a veces ustedes me han dado algún tip que de hecho yo lo he llevado a la práctica y me ha gustado. Así que, Violeta, te mando muchos saludos a Daisy, a Mari G., como les dije, que se quedó arrebatado con la receta de los huevos y me hizo, la verdad, comentarios muy bonitos y se los agradezco mucho, de hecho. Siempre les agradezco cualquier comentario y cualquier ayuda que ustedes me den porque siempre les digo lo mismo, si ustedes no están y si ustedes no apoyan, nananinas a un candado. Entonces sí que no hay ni YouTube, ni Cari y su sazón, ni a punto de caramelo, no hay nada. Quiero darle un saludo especial a Erna, que ustedes saben, digo, perdón, a Estela, que ustedes saben que está operada de la vista, pero bueno, ya está bastante mejor. A Erna también le mando un beso, a Mari Espósito, a Jorge, que me dijo que se iba para Cuba para hacer su cumpleaños, a Bella. Hay una muchacha que me hizo un comentario y me hizo, haciéndome una pregunta, ella me dijo, ella se hace llamar aquí KS y me dijo, Cari, en California no hay Gilda, ¿qué otra harina me recomiendas para empanizar? KS, mira, yo te voy a hablar honestamente, yo no tengo marca predilecta, a mí me gustan mucho los productos del sembrador, a mí me gustan mucho los productos Gilda, las galletas Gilda, pero te voy a decir algo, yo, en mi particular, cuando voy a buscar algo, algún mercado, algún supermercado, yo la verdad te digo, con honestidad, no me da pena decirlo, yo busco la marca más barata, o sea, yo no me caso con ninguna, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tú vas y no hay galletas Gilda molidas, hay Juana o hay Josefa, esa misma, con esa misma vas a resolver, y si no, vas guardando el pan y cuando el pan se ponga viejo, si lo pones en el frigidaire, en el refrigerador, porque ya me dijeron que no dijera frigidaire, que era la marca, lo pones en el refrigerador, más rápido se te pone duro, y después lo rayas, y te queda divino, lo metes en la batidora, y rrrrrrr, y haces uno, ¿viste? empanizado, mira, de rechupete, pero olvídate, si no tienes marca Gilda, ni te preocupes, ya esto está, caballero, ya esto está, ya esto está listo para servir, voy a sacarle el de Tachi, y pues, le voy a echar el coco, vamos a ir en un corte comercial, en lo que busco la vasijita de Tachi, que no lo busque, que no lo busque, chuletas de cerdo, perfectas para papillú, 1.28 la libra, hay otra, leulón, papel de baño, 4 rollos, 98 centavos, papel toalla, Fiora, 6 rollos, 4.98, y para refrescar, 24 coronitas, la caja, 20.98, están acabando, un presidente de Supermarket, donde tu dinero rinde más, rinde mucho más, presidente de Supermarket, presidente de Supermarket, mercado de presidente, desde hace muchos años, es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más, y es que en mercado presidente, hay de todo y para todos, el precio y la calidad, están garantizados, en mercado de todos, mercado de presidente, no me canso de decirlo, grande entre los grandes. Bueno, pues aquí le voy a sacar, el de Tachi sin, sin como se llama esto, sin coco, porque en la vida real, a él no le gusta con coco, y hay que complacer al niño, hay que complacer al niño chiquito, porque entonces, cuando yo quiera hacer otro video, con Tachi, entonces Tachi no va a querer, no me va a querer, hacer la media, ya, ahora, le vamos a agregar, el coco, vamos a poner esto aquí, casi que todos los utensilios, ah, espérense, porque tengo que sacar, a otra personita, que no le gusta con coco, y esto es así, caballero, que le vamos a hacer a esto, que le vamos a hacer a esto, usted seguro, 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 saben quién es esa personita, ahora, le vamos a echar el coco, con este coco, déjenme decirle, que no necesita, que cocinen más el dulce, porque, porque este coco, ustedes saben, que estos sobres, los venden ya, con azúcar, con todo, por eso les dije, que no era necesario, echarle, más azúcar, de la leche condensada, porque, porque obviamente, al echarle dulce, al echarle, el coco este, que tiene azúcar también, pues no, no es necesario, vamos a lanzar para allá, y vamos a seguir para acá, ahora, ahora vamos a, al fin, al fin, les voy a poner, el del programa, al fin, ven que lindo, se ven estas vasijitas, de barro, se ve muy bonito, además señores, que siempre les digo, lo mismo, hay muchas cosas, lindas y todo eso, pero a uno, las cosas, de donde uno nació, de, olvídese, que es lo máximo, donde hayamos nacido, donde hayamos nacido, donde estemos, eso es lo máximo, el país de uno, o la tierra de uno, y no le voy a quitar, esos bordecitos, porque saben por qué, me gusta así, se ve más bonito, se ve más natural, así, perfecto, ahora le vamos a agregar, la canela, ya esta es la calidad, el toque, a Tachi si le gusta, con canela, ustedes saben, que yo tengo dos hijos, pero, el mayor, no es tan jodón, Tony, el papá de los muchachos, pero, él no es tan jodón, aquí el jodón, es Tachi, el jodón, aquí con la comida, es ese, el otro, si tú haces algo de comida, y no le gusta, él no te dice nada, él nada más viene, y te dice, mamá, ¿qué hiciste? yo le digo esto a Tony, nada, no pasó nada, no se lo come, va a irse a comprar, guía, el jodedor es Tachi, entonces, mi gente, nada, ya, aquí estamos listos, espero, que hayan disfrutado, aunque no tengan ahora, el sonido de los pájaros, los gallos, que ya no están, pero, espero que hayan disfrutado, este pequeño video, aquí, a punto de caramelo, con carizo sazón, pero, en mi cocina, ya saben, la cocina del patio, la cocina de adentro la casa, la cocina de univista, y nada, que soy la mujer de las cocinas, así que ya saben, los espero, en el próximo programa, los quiero mucho, déjenme dicho en los comentarios, si les gusta, y chao pescado. Tomate plum, 78 centavitos la libra, buenísimo, ají verde, 88 centavos la libra, para ti, con verde, 4 libras, por un dólar, miren para acá, muslos de pollo, con encuentros frescos, 78 centavos la libra, que locura, chuletas de cerdo, perfectas para papillú, 1,28 la libra, hay otra, leulón, papel de baño, 4 rollos, 98 centavos, papel toalla, fiora, 6 rollos, 4,98, y para refrescar, 24 coronitas, la caja, 20,98, están acabando, un presidente de Supermarket, donde tu dinero rinde más, rinde mucho más, presidente de Supermarket, presidente de Supermarket, mercado de presidente, desde hace muchos años, es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más, y es que en mercado de presidente, hay de todo y para todos, el precio y la calidad, están garantizados, en mercado de presidente, encuentra tu tienda, en tu localidad, mercado presidente, no me canso de decirlo, grande entre los grandes. Gracias. 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 Gracias.